Hola familia y espero que todos estén muy bien. Soy yo, el boricua Poli. Ok, quería compartir este video con ustedes porque yo, como muchos de ustedes, han comprado libros de motivación personal, superación, motivación. Y cuando hacemos esto, lo hacemos porque estamos tratando de buscar respuestas de por año buscando qué libro me puede ayudar a mí a resolver mis problemas. O darme, en cierta manera, darme la respuesta que estoy buscando, que quizás están ahí, quizás la sé, pero como una manera de confirmar, de confirmar si es o no, si este libro en particular me puede ayudar, si este libro de motivación va a hacer la diferencia en mi vida. Y es lo que yo quería, con lo que quiero compartir con ustedes hoy. y les voy a dar. Hay varias respuestas para eso. Si los libros de motivación personal funcionan o de superación funcionan, hay varias respuestas. Vamos a empezar con la primera. La mayoría de estas personas que hacen estos libros de motivación personal, son personas que hacen estos libros la mayoría de las veces basados en las experiencias personales de ellos. Pero, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo? Cuando publican, cuando estos libros se escriben, se imprimen y se publican, llegan a muchos tipos de personas, casi la mayoría de las veces estos libros se mueven mundialmente. Pero, ¿cuántas personas viven en este mundo? Les voy a decir. De acuerdo a la estadística, en el año 2019, esto no es la última estadística, esta es la por lo menos, la del 2019. 7.674 billones de personas viven en el mundo. Para ese año, quizá ahora es más. Si usted me va a decir a mí que en un libro de motivación personal, hay muchos. Ese libro en particular va a ayudar, va a hacer la diferencia en tu vida. Eso yo creo que es prácticamente imposible. Ese libro que esa persona escribió, quizá puede ayudar a, puede ayudar a un cierto número de personas en el mundo. Pero a todo tipo de personas no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque todos no somos iguales. Quizá esas personas que compran ese libro y que le ha dado resultado, y que le ha dado resultado, quizá ha ayudado a esa persona si esa persona se identifica directamente con esa situación que esa persona que escribió ese libro. pero quizá el caso tuyo o el mío pueda ser diferente. Quizá mi caso es más complejo y más complicado que el de esa persona que escribió el libro y quizá la experiencia de esa persona no me va a ayudar a mí. Eso puede ser una, esa es una de las primeras razones. y cuando esto pasa, ¿qué es lo que hace? ¿Qué alguno se hace? Uno lo que hace es que se ignora a uno mismo. Esto es como ignorarse a uno, como darse la vuelta a uno mismo y olvidarse que uno existe. Por escuchar a otra persona que ni siquiera quizá sabe manejar su vida mejor que nosotros. Esa es una. Esa es una de las razones. Y otra cosa, millones de libros se publican, miles de libros se publican. Semanalmente, diariamente, semanalmente, mundialmente. Otra cosa, cuando se escriban los libros, ok, uno compre el libro, vamos a ponerlo de esta manera. Usted va al doctor, usted se siente mal, usted va al doctor. O tengo la presión alta o tengo que rebajar de peso. Estoy sobrepeso o estoy muy bajo peso. Va el doctor o el dietista. Va donde ellos. Ellos le dan, le dicen lo que está sucediendo con usted. Le dicen lo que tiene que hacer. Ok, esto es lo que está sucediendo contigo. Te voy a recetar a hacer esto. Te voy a referir a este otro especialista. Pero entonces, una vez que ya usted tiene ya esa información ya que ya le dieron que debe de seguir, pues si no la seguimos, no estamos haciendo nada. Si no la seguimos al pie de la letra, no la va a funcionar. Lo mismo pasa con los libros de motivación personal. Si compramos el libro, aunque este libro esté de acuerdo más a la necesidad de nosotros propias, si simplemente leemos el libro y no seguimos lo que dice el libro, no nos va a ayudar tampoco. Pero también depende de nosotros. Si nosotros una cosa es leer, otra cosa es poner en práctica lo que está en ese libro. Eso es otro factor. Así que cuál es el mejor libro que le puede ayudar a usted? es el libro de acuerdo a mi experiencia personal y a la estadística. Lo mejor el libro mejor para usted es el libro que se ajuste a su necesidad personal. Algo que un libro que no sea tan global, porque la mayoría de estas editoras, casas editoras que publican estos libros lo hacen en un término bien global y muy general y no muy individual. Y esa es la situación que pasa. Quizá esos libros no se ajustan a su necesidad en particular. Por eso es que trate de buscar el libro que se ajuste a su necesidad personal y que usted usted lo lea y lo ponga en práctica. Y si es un libro que para mí también otra cosa el libro si el libro si es posible si es posible si el libro puede citar la Biblia mejor. Hay libros también que tengan que ver con humanismo estas cosas que tengan unos grandes seguidores muchos seguidores el humanismo es una citado de la Biblia son para mí uno de los mejores libros de él. Hay muchos buenos libros hay libros también pero también ningún libro lo puede ayudar si usted no sigue las indicaciones. Ok pues esta es lo que yo quería compartir con ustedes quería compartir esto con ustedes si debemos comprar libros o no esta es la conclusión que yo he llegado pues que tengan un lindo día espero que esto les pueda servir y que sean todos ustedes muy bendecidos en esta tarde ya me cuidan mi gente bye